LEMUNU HARON GIRIDOME LEMINA NU HARON DAGADOME ONO KIDUN KINIMEYA ONO SONDO MONNYABANE ONO SONDO MONNYABANE ONO SIDAHO NARAYO KENNA GANTA FOYA SI RONO DEBULENGA GIDUN DIRANA SE BEN NA JAMA USA Somewhat SJAC Fulbright KENNA GANZA LEMUNU HARON GIRIDOME ение CENNA GANZA LEMUNU HARON ¡Gracias! 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 Este es un buen nada. Por lo que a tu lentes de las personas, nos Gestos en los que nos hacen. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Si lo que hubiera a la ciudad Quien vía a la marca Quien van a a la casa Sin embargo, no sólo a la gente Quien vía que se viera a un país Quien vía a la noche La gente vía a que las autoridades ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿De qué sabía? Gracias por ver elично. por favor of a fancien to me o marco estrellando por su tanda mario 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 ¡Gracias por ver el video!